¡Ya! ¡Agacha la cabeza! ¡Agacha la cabeza! ¡Agacha la cabeza! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! Ya estoy llorando Ahora para que te salgas, va a estar bien dura Vámonos y déjenlo Vamos a meternos todos al agua ¡No! ¡Me he dicho el agua! ¡Esperate! Sí, no estaba recorriendo nada ¡Cambienta! ¡Nada de grana! ¿Puedes pasar el pozo para Plina? ¡Estoy bien cansado! ¡Estoy en la máquina! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dame la maquina! ¡Dame la maquina! ¡Vamos para que salga!